Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a la tercera jornada de esta FootManual League Vamos a jugar contra Ernest in Game, como siempre, canal de Ernest y de los demás en la descripción Vamos a jugar con el 11 Prototipo, por decirlo de alguna manera, porque nos está funcionando bastante bien Aún no hemos chupado ninguna derrota, con lo cual vamos a seguir manteniendo aquí pues esa dupla Diego-Costavilla Con los Topegama por banda por detrás Invitamos a Ernest y nos vemos ahora señores, ¡vamos! Bueno, pues ya vinculamos aquí con Ernest, no sé qué pasa con la conexión que nos marcaba rojo, amarillo, verde Amarillo, rojo, rojo, amarillo, verde ¡Ojo, ojo! Que se saca aquí un equipín bastante interesante, ¿no? Tenemos a Roy, Sagüero, Cubo, Adrador, Ramírez, Di María, Gordogan, Alaba, Supertop, Boatén, Onuoja, Walker y Begovic ¡Ojo con Begovic, eh! Que parece ser que está dando muy buen resultado a Ernest Begovic Con lo cual, pues bueno, habrá que tener su cuidado, va con Guanta además, ¿no? Tiene todos los jugadorinos ahí prácticamente colocados Y esperemos que no nos jodan muchos servidores de A Porque ya os digo que la conexión estaba pegando unos picos de la Virgen Yo solo tengo puesto el Skype para tal y no entiendo muy bien Esto por lo menos como EA es maravilloso ¡Vamos con todo señores! ¡Vamos allá! Mierda, o sea, no se traba, no se traba, pero... Pero por ejemplo, mirad, es que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues primer disparo ahí del Amper Yo os digo que esto va muy de pena ¡No! ¡Puf! ¡Buenísimo, Jorís! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que nos lo acaba de preparar muy bien ¡Vamos! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Puf! ¡Qué parada amarrada, tío! ¡Puf! Pero si se atravesó una pierna con la otra ¡Lol! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Oh, qué bien, vía! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Vamos, vía! ¡Qué trago cazo, tío! ¡Me cago en la puta! La banqueta ¡Ya va! ¡Buenos cambios! Vamos a poner ahí a Ribery en la media punta Voy a quitar a Diego Costa Pero no tengo un poco más de lucida con el Kun Porque Diego Costa tampoco me está Haciendo nada de otro mundo Así que nada Vamos a ver si hay manera de hacer algo aquí ahora Venga, Ribery, nene Bueno, a tomar por culo Tenía que ser así Mira lo que hay, tío O sea, hay que parar un como sea Bien posible, bien Bien, perfecto, perfecto Tío, se iba para allá Perfecto, no nada No want Merte, 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 Merte Buena, Merte No, 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 no No te mueves No te mueves, puta Uf Uf Uf, chaval Vaya la que libré loco ahí atrás Vaya la que libré Ya te lo digo, eh Vaya la que libré Uf Uf Ángel de María Amarilla Perfecto Vamos a intentar colgar un balón arriba Pero, venga, vía Buena partidazo, guaje Venga, no pasa nada Venga Perfecto Vamos a tirar ahí arriba A Luis Suárez A ver si la peina Dios, Luisín Dios, Luisín Era la última, cabrón Dios Va Vamos, Roj Píjala, 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 píjala Buenísima Buenísima Uf Uf Júdil Qué pena, tío Dios Partidazo, tío Qué partido más trabado, tío Os en serio Flipáis O sea, flipáis Al principio hay un delay de lag de 0,5 segundos Una cosa así un poco extraña Tuvo sus ocasiones, eh Ernest, ojo que tuvo ahí Lo hizo pasar algunos muy putes atrás Sobre todo porque llegaba con mucha gente muy rápido Haciéndolo muy bien Tocando incluso muy bien Tuvo un mano a mano bastante buenísimo Que paro llorís Y lo tuve alguna también Pero bueno Partido muy igualado, sobre todo De muy poquitines ocasiones Muy puntuales Y sobre todo que tuvo muy igualado Muy igualado Y muy bien, de verdad, eh En serio Como siempre, pues por favor Pasaros por el canal de Ernest Ya veis que bien lo está haciendo manual Cómo van evolucionando estos chavales Que bueno, algunos decían Que bueno, que manual Que no sé qué, que no sé cuánto Pero van mejorando muy bien En serio, van muy bien Y pues no sé qué más deciros, tíos Que un placer Como siempre Ernest Eres un grande, lo sabes Y nada, tíos Nos vamos a ir viendo En las próximas jugadas O sea, jornadas No jugadas Jornadas De momento seguimos invictos No perdimos Tenemos una victoria Y un par de empates Hay que ir poco a poco Que manual la cosa está bastante difícil Ya visteis que esta semana Pinchorri, Celín y todo Y ojo, eh Que aquí la gente No se lo toma como una broma Esto, esto Aquí vamos muy en serio Un abrazo a todos, chicos Nos vemos en próximos partidos Nos vemos en próximos vídeos Pásaros, por favor Por todos los canales de la descripción Que son unos cracks Los de la liga Food Manual Son unos auténticos tops Y sobre todo Que son muy buena gente Y suben un contenido De puta madre Un abrazo, tíos Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!